Quantum Motors realiza la fabricación de vehículos eléctricos, 100 fueron vendidos y diversos países mostraron su interés. Quantum Motors es una sociedad anónima que gracias a su trabajo constante lanzó al mercado nacional sus automóviles urbanos eléctricos con sus modelos E2 y E3. El proyecto nació para hacerle frente a la contaminación y aprovechar las reservas de litio con las que cuenta nuestro país. ¿Cómo nace esto? Por dos cuestiones. Primero, la contaminación en la que estamos, especialmente Cochabamba, una de las ciudades más contaminadas de Bolivia y de Sudamérica. Y luego, ¿dónde estamos? En Bolivia. Y Bolivia tiene las reservas de litio más grandes del mundo. Entonces dijimos, realmente tenemos una necesidad, es muy importante que se haga este tipo de vehículos en Bolivia. Estamos en un lugar que ciertamente los necesita, incluso en términos de macroeconomía, que en otro momento podemos hablar al respecto. Entonces, evidentemente, el presidente nos ha apoyado en este tema de las baterías. Este proyecto recibió felicitaciones de varias partes de Sudamérica. Países como México, Argentina, Perú, Colombia, entre otros, mostraron su interés por conocer y adquirir estos vehículos. México, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, ha sido una repercusión a nivel latinoamericano realmente. Y realmente sentimos el cariño, realmente dicen, igualmente, que es una necesidad esto, porque los autos de combustión están, pues, contaminando mucho. Así que hemos recibido muestras de cariño y también querer comprarlos en todos estos países. El objetivo de esta empresa es brindar a Bolivia una excelente y ecológica alternativa para el transporte, por lo que este proyecto surge como una respuesta a las exigencias del mercado urbano del país y ya fueron vendidos 100 vehículos aproximadamente.